Bueno, está perfecto. ¡Muy buenas, exploradores y exploradoras! Aquí Parolino, el timo pepino en un nuevo vídeo de Whisperer Tim. Estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top. En este caso me voy a enfrentar con un Nocturne, un pick poco habitual para la top lane, pero que puede poner en problemas al pequeño tejón. Gracias a su escudo, que le previene de habilidades mágicas y hace que el cegado no sea tan eficiente contra él. Pero bueno, veremos a ver qué podemos hacer. Va con Flash y con... o sea, con Fantasmal y Flash. Y con... Lethal Tempo. Parece ser que además va a pusear de primeras, lo cual no me termina de desagradar. No me termina de agradar, quería decir. Ahí está. Vamos allá. Y un poquito más de esto. Vale. Venga, vamos allá. Me gusta mucho la skin del astronauta con el repartidor de cupones porque la Q es especialmente buena. Es así como un dardo... como un láser. Y mola mucho como viaja por el aire. Eso es. Vale, estamos bien. Se han pegado bastante los minions. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Vale. No sé si pretendes pelear conmigo a base de tirarme esa moñiga. Pero... No te lo aconsejo, la verdad. Vale, first blood en la bot lane. Vale. 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 Ahí estamos. Vale. Recordad que con esta build lo que intentaremos será vaquearnos cuando tengamos 400 de oro. Para poder comprar la lágrima. Me he quedado ahí un poquito... Trasnocha. Ajá. Vale. Aquí se va a pusear todo. Ese es el escudo del que os hablo, ¿vale? Maximizamos la Q en este caso. Que tienen en la jungla ellos una kindred. Ok. Venga. Recordad que tiene el... El escudo, ¿vale? Estás muerto, creo. ¿No? No, no está muerto. Se quedó a dos de vida. No tiene flash, así que... O sea, no tiene teleport, así que... Pues ha tenido mucha suerte, sinceramente. Ha tenido mucha suerte. Ha tenido mucha suerte. Ha tenido mucha suerte. Forzaste la suerte dos veces, compañero. Y la tuviste. Vale. No tiene flash. No tiene flash. Vale, está bien. 900 de oro. No sé muy bien qué me compraré con estos 900 de oro. Pero sí que me voy a baquear aquí. Está bien. Ha tenido mucha suerte dos veces seguidas. Pero no todos los días son fiesta. Así que... Veremos a ver qué pasa por aquí. Vamos a comprarnos aquí el repartidor de cupones. Vamos a comprarnos esto. Unas botas. No diría, ¿eh? Diría esto más bien. Esto y esto. Y vamos para arriba. 15 a 31. Por esa parte va bien también. Podría haberle salido bien. Pero también podría haberle salido muy mal eso que hizo. Vale. Ahí está la kindred, ¿vale? Vamos a pinguear para que mi equipo lo sepa. Vamos a pinguear para que mi equipo lo sepa. Vamos a pinguear para que mi equipo lo sepa. Vale. Vale. Ahora sí estamos bien. Vale. 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 Está bien. Cuidado, ¿eh? Ya tengo setas. Ahora lo malo es que él va a tener ulti. Muchísimas gracias, Victorio, tío. Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime. Muchísimas gracias, tío. Esto lo pierdo. Ese sí lo pierdo, sí. Y aquí voy a perder unos cuantos también porque me falta mucho daño. Bueno, porque cuando te maxeas la Q, sufres un poquito ahí. Hay que tener cuidado con la ulti del Nocturne, ¿vale? Nosotros paciencia. Vale. Doble kill de mi botlane. Inesperado. Pero satisfactorio. Tenemos que jugar mucho con las setas contra el Nocturne, ¿vale? Tenemos que jugar mucho con las setas. Vale. Vale. Viene el I-Shin. Se ha gastado el escudo. Vale. Se ha gastado el escudo. Cuidado. Vale. 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 La plaquita es gratis. Vale, 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 vale. Va saliendo bien, va saliendo bien. Siempre os recomiendo cuando os enfrentéis a Nocturne que tengáis una setita en la recámara o estéis cerca de una seta porque cuando él tire el ulti os tenéis que poner cerca de la seta para que el escudo mágico que él se pone se lo coma la seta, ¿vale? Entonces le puedas cegar porque si no, no vas a poder cegarle. Parece que la Bolin está arrasando. Está muy bien eso. Vale, vamos a pillar reducción de enfriamiento y unas potes recargables. A ver. Creo que a Teemo deberían aumentarle la distancia de su ataque. Sería muy complicado jugar contra él si hicieran eso. Vale. Todo mi equipo va bien, ¿eh? En realidad. Venga, está bien. Paciencilla. ¿Cómo vamos en farm? 40-70. Está bien. Me queda un poquito todavía para ver Zonias. Vale, empiezan a pasar cosas más lógicas, ¿no? Estábamos arrasando demasiado. Y ahora mi equipo parece que se está confiando un poquito, ¿no? No está pudiendo farmear casi nada. Esto es una forma muy buena de... Mucho daño. Mucho daño. Vamos ahí. Como es la he jugado. Me acabo de... De sus mentes. Tenía todavía Zonias. Vamos ahí. Gasto todo, ¿eh? Samira está en medio. Vale, está bien. Puedo pusear aquí rápido. Esto ha sido muy bueno para mí. Yo soy sincero. Ha sido muy bueno. Vamos, vamos. Voy a pillar esto. Y aguantamos ya. Con esto aguantamos hasta tener objeto completado, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Cómo olvidar? Timo con Tiamat y Tanque. ¿Sos el de Better Call Saul? Sí, ¿verdad? Me lo dicen mucho, la verdad. Este ya no quiere pelear conmigo, parece. Este ya no quiere pelear conmigo. Vale, está bien. Este se ha hecho aquí el buffo. Vale. No quiere pelear conmigo. Vamos a pusearle rápido. Vamos a mirar para allá. Y que no creo que vaya a venir por aquí. Eso es. Correcto. Timeando bien. Vale. Y el nocturne abajo, ¿eh? Nocturne está rabioso. Rage. No quiere jugar. Causamos esta sensación. Entre la gente. Los jugadores. Rechazo al timín. Venga, va. Nos falta velocidad de ataque. Ya lo sé. En esta build nos falta velocidad de ataque. Es normal. Hemos perdido ahí las plaquitas ya. Hay que tener cuidado con esas... Pus al aire que tiro. No creo que el nocturne se me vaya a tirar encima. Pero creo que le mataría incluso. Ahí estamos. Jugándolo en sus mentes. Timo. Timo el destructor de planetas. Vale. Sabemos que no me va a venir Kindred. Muy importante cuando mate tu equipo a alguien. Te mires. En la muerte esa. Porque así te enteras de dónde están los enemigos. Ese nocturne va a tener pesadillas esta noche. A ver si creo que es verdad que Kindred tiene mucho daño. Tengo que respetarla por eso. Nocturne. Samira por aquí. Tengo un montón de visión. He esperado a ver a Kindred por aquí. Pero no ha aparecido. Claro. Quizá podríamos hacernos esto nosotros. Tengo 2.800 de oro. Es mucho. No puedo hacérmelo. No puedo hacérmelo. No puedo hacérmelo. Vale. Está bien. Vamos a pillar esto. Voy a vender las potis recargables. Y voy a ir a completar el Zonias. El Zonias es el siguiente ítem. Está robando toda la jungla Kindred a ese. Está bien. Está bien. Está bien. No me vale la pena arriesgar más ahí, ¿no? Ponemos una setita. Si quiere venir a por él. Ah, simplemente se fue. La torre. No te arriesgues más. Venga, va, Manuel. Está bien. El jungler está muerto. Y el blue está. Voy a aprovechar esas cosas. Vale. vale, estamos bien igual me viene el nocturno otra vez pero no, no, está bien y me queda el blue al final, eh y que la sigue, la persigue la consigue, es que la sigue, la persigue la sigue, la consigue vale, vale ahora ya tenemos el zonias, con lo cual el nocturno ya no me puede matar, está bien, está bien la segunda runa es de tanque, no, es el perfect timing y el biscuit delivery no es de tanque ay amigo que bueno, que bueno si señor Manuel si señor Manuel que buena tío, te la acabas de sacar pero que flipas vamos a intentar hacernos el heraldo o que 19 segundos, si viene alguien nos lo hacemos Manuel no viene bien, Manuel me ha escuchado larga vida, Manuel ya está bien perfecto perfecto, perfecto perfecto madre mía 32 segundos por el Drake ahí quiere el Drake ya se lo han hecho claro si esperamos tanto es lo que tiene vale a ver si quiere venir alguien conmigo ahí arriba están yendo por detrás tengo alzáneas esa seta buena no es en flash no es muy bueno vale podemos seguir oh, me lleva ahí una muerte que fresquibiris fresquibiris por aquí vale vendrá el nocturno supongo ven hacia mí ven hacia mí ven hacia mí ven hacia mí madre mía que manía tenéis de huir en dirección opuesta a los demás eh no sé por qué huyen siempre en dirección opuesta mal tirado el heraldo ah, no, no no está mal no está mal pensaba que iba vamos ahí yo confío yo confío confío no tienes nada ¿no? ah ah confiaba nada si hubiese comprado antes quizás sí pero me faltaba me faltaba un poquito de daño no van a morir todos mientras nuestro leasing se hace el blue están siempre agrupados venga vamos estamos bien estamos bien 8-1-5 vamos puedes puedes darle vale nosotros tenemos que tener aquí un poquito de cuidado se está viniendo un poco arriba creo yo no puedo ir ahí ni de coña han siempre agrupados y nosotros no es lo que hay tenemos a un AD Carry haciendo split push ok mmm 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 Fijaros que ahora lo que no me está gustando mucho Es como se está moviendo el Lee Sin Porque está todo el rato dando vueltas por la jungla Y no se ha enterado quizás De que la fase de líneas ya ha terminado Vale, hay que ayudarle un poco 9 segundos para el Drake Yo me tengo que quedar por aquí Puedo ir a parar al Vale, hay que ir a parar al nocturne Último objeto este, ¿no? Voy para allá Aguanta nocturne que llego No te pongas nervioso Él estará muy contento con lo que ha hecho Pero... Creo que no le interesa Vale Podríamos hacer el varón incluso, ¿eh? Voy a guardarme las setitas para ponerlas por ahí ¿Vale? Lo heijo Uhum Sí Sí Sim Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos chaval! Sigue jugando Sigue probando Venga, venga, venga Muy bien vámonos 1500, 1100 joder con el splitpush están puseando las líneas como locos ahí no tienen minions con lo cual, aunque consigan cosas, va a ser un poco vacío eso, en realidad venga va ya llegan los minions, ya llegan hola nepe vale, está bien Lee Sin, ahora vale voy a hacer un poco de amigo toma triple me comí una setita guapa creo que tengo que defender el Drake hay que defender ese Drake venga lo bueno que tiene esta build es que te haces que pones millones de setas en 5 segundos llenas todo de setas lo bueno que tiene tres, dos, uno hay que dar por o sea, mira en top voy a ir para allá me he quedado porque está vega wow no me esperaba eso tengo que pusear aquí rápido igual me viene el nocturne ¿no? me quedo una setita sí venga, está bien no te hagas una penta Samira, por fin vale buenas noches compa ¿cómo estás? muy bien compañero lo has jugado bien pero no lo suficiente vale ahí viene Kindred me voy y ya está viene Samira por detrás estoy recuperando un montón de el escudo el escudo bueno se ha llevado un buen shutdown no tenía que haberle dado ese shutdown ah un lucky life tío vale venga my bad my bad my bad my bad my bad my bad tengo la sensación de que el nocturne ha resucitado mucho antes ¿no? o sea deberíamos estar a la par pero ha resucitado vale, vale está bien ahí van a pasar cosas buenas buena patada oh el escudo vale, vale correcto unas setitas por aquí siempre evitan que la línea luego se puse no sé si la partida va a terminar ya o no pero me temo que ahí deberían irse vale van a ser muertes vacías porque teníamos las líneas puseadas varón y dragón más importante el dragón en esta ocasión porque sería su último muy bueno el haberle estirado un inhibidor muy importante eso y la visión que tengo yo por aquí por su jungla es brutal también venga venga, esto es importante también Samira y el maestro allí vale, ya ha estado el ulti nada estas cositas ahí pegado infinito vámonos de aquí vámonos de aquí vale, está perfecto vais soltando setas por detrás lo tenemos aquí para que y cegado otra vez vale, vale, vale el infinito se gato como tengo una Q cada 2,95 segundos y dura 3 segundos está ultra ultra cegado todo el mundo todo el rato y fijaros el cooldown de las setas también que parece una tontería pero no lo es estamos poniendo setas cada nada o sea, fijaros como tengo todo de setas el mapa una barbaridad una seta barbaridad pues esto es todo no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo dejadme vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter un saludo y nos vemos chau